El gobernador del Estado es el más interesado en la correcta formación de los normalistas. Uno de los mecanismos o el mecanismo más fuerte para salir de la pobreza, de nuestro atraso y cuidar mucho a los jóvenes es educarlos. Y ustedes van a jugar un papel muy importante en el presente y en el futuro del Estado. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que todos aquellos que se preparan para ser maestros tengan que acreditar su preparación para obtener una plaza. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo del país, que las plazas no se hereden, que las plazas no se vendan. Porque entonces todos los que están en las aulas juegan de manera muy desequilibrada o injusta contra lo que ustedes quieren, estudiar para tener una plaza legítimamente ganada. El sistema educativo, guste o no guste, ya cambió, ya es otro. Tenemos que estar más comprometidos en la aula o en el aula y más comprometidos con el niño, con la niña, con el estudiante, joven, mujer, hombre, pero que quiere prepararse y que va a aprender a las aulas. Y ahí ustedes juegan un papel muy importante. Por eso el gobierno federal, el gobierno del estado conjuntamente suman esfuerzos para ir ayudando. Lo que entregamos hoy son recursos para sus programas, para sus proyectos. ¿De cuánto es la cantidad que entregamos hoy? Hoy entregamos 14 millones de pesos más tres combis, cuatro urbans que las acabamos de entregar. y tiene uno que estar muy atento, tiene uno que estar con los pies sobre la tierra. Pero no se le puede a uno olvidar el tema educativo. Ese no se puede dejar de atender, porque es ahí donde está el futuro de Guerrero. No hay tema más importante que el de la educación. Sí tenemos problemas de seguridad, hay que enfrentarlos. Pero el tema de la educación, no hay que perderlo de vista un solo día. Reciban finalmente mi saludo atento, respetuoso, mi abrazo fraterno y mi deseo de que todas las normales transiten en una ruta de trabajo y de éxito. El gobernador ratifica su compromiso con ustedes. Me da mucho gusto saludarles, regresen con bien a sus lugares de origen y échenle muchas ganas por Guerrero y por México. Muchas gracias.